En lo económico, por supuesto, nos hemos visto afectados. No podemos ser ajeno a la situación, ¿no es cierto? Si bien la prioridad ha sido la salud, yo creo que también hay que ver la parte económica, porque hoy las empresas que no puedan mover sus productos, que no puedan comercializar y a su vez teniendo una cadena de pago que se ha cortado, obviamente esto nos complica muchísimo. Hemos cumplido con lo que es la parte de sueldo con nuestro personal, porque creemos que es lo que corresponde. Y bueno, tratamos en lo posible de ir saldando las demás deudas, ¿no es cierto? Aparte hay que considerar que nosotros hay impuestos que no los podemos evadir, que son propios que hay que estar pagando permanentemente. Y aparte tenemos los que son seguros y una serie de requisitos que es imprescindible. Eso, por supuesto, genera la necesidad de una cierta cantidad de dinero que hoy, por hoy, nos está complicando. Y que yo estimo que en el plazo de los meses sus siguientes lo vamos a seguir teniendo. Con respecto a la vitiviricultura en la provincia de La Pampa, debo decir que en términos generales como esto, nosotros lo iniciamos allá por el aproximadamente mediados de febrero, cuando se dio la situación del coronavirus, que fue a partir del 19-20 de marzo, nosotros ya veníamos con una cosecha bastante avanzada. En ese sentido no hemos tenido mayormente problema. Lo que pasa es que la situación se empezó a complicar luego cuando se hizo la cuarentena, ¿no? Principalmente no por el ingreso de la uva, que en el caso nuestro tenemos que considerar que la uva debe viajar unos 370 kilómetros para llegar desde la finca a la bodega. Y tanto lo que es cosecha como lo que es la elaboración no hemos tenido dificultad. Los decretos que el presidente sacó en su momento nos dio el beneficio de poder seguir procesando porque sabemos que estamos hablando de productos alimenticios. La cadena en sí no podemos cortarla porque justo estamos en un proceso de elaboración donde se están realizando las fermentaciones y eso hay que estar permanentemente a diario. En lo que respecta a la parte de mercado, la verdad que hemos sentido mucho porque nosotros prácticamente hace ya un mes que no movemos una botella. Por otro lado, también está la dificultad de lo que es las cobranzas, ¿no es cierto? La cadena de pago se ha frenado mucho, se nos ha complicado. Hoy la gran complicación es que la mayoría de estos insumos provienen de las zonas más importantes de la vitivinicultura, que son Mendoza principalmente. Y bueno, hoy el tema de la comunicación de los transportes estamos muy complicados y eso nos está trayendo problemas hoy para poder terminar la parte de elaboración más gruesa.